El femenino, bueno, se suspendió el fin de semana porque, bueno, hubo garugas al principio de la mañana, entonces había una cancha de Villa de las Kazubi que estaba media sembrada, no la quisieron pisar, y bueno, entonces se suspendió a las dos fechas que era en San Agustín, donde viajaba el equipo nuestro. Así que, pero bueno, entonces no sé si era jugar este domingo, esa fecha reprogramada, o quedará pendiente para algún feriado. ¿Vienen punteras? Sí, sí, el fútbol femenino viene puntero junto con el argentino colonial, mano a mano, y bueno, son uno de los tres candidatos, ellas, argentino colonial, deportivo independiente, que tuvo sus traspiedades al inicio del torneo, porque es un gran equipo, y bueno, un torneo entre casi siempre los mismos protagonistas de estos últimos tres años del torneo, así que seguir sumando, y bueno, tienen que seguir entrenando fútbol, y el mismo grupo es el mismo que ganó los dos torneos. Los primeros partidos ganaron por mucha diferencia de goles. Sí, 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 hay mucha diferencia entre ambos equipos, por ejemplo, esos equipos también han perdido con los otros equipos, también 11 a 0, 8 a 0, pero bueno, lo importante es agarrar confianza, que el femenino agarre confianza, para después llegar a los partidos claves y sacar buenos puntos para poder despejarse. Y bueno, lo importante es que el torneo también es largo y te da, si tenés un tropezón, tenés margen para poder corregir varias cosas. ¿Algunos cambios en los entrenadores? Sí, sí, en el proceso tuvieron varios profes que empezaron, después no pudieron seguir, el grupo sigue el mismo, más las chicas que están en divisional reserva, así que ahora la comisión me dijo que si yo los podía entrenar, junto con la profe que está, la Sofi Sánchez que está en reserva, el Butula, el Franquito, que son los interinos, y bueno, le vamos a dar una mano junto con el profe Barbosa para hacer los trabajos en la semana, como hacíamos el año pasado, el anteaño, los mismos trabajos que hacíamos en la primera, la misma intensidad, todo, que es lo que necesitan ellas, por lo que ellas nos decían, y bueno, y a sumarle un poquito, podamos dar nosotros, ya me conocen, ya saben las exigencias que tenemos, no es que van a tener un técnico nuevo, nada, y bueno, yo les colaboraré y les trabajaré en todas las semanas, y bueno, y después para que ellas jueguen el domingo, y bueno, Franquito, Butula, estarán ellos a cargo, hasta si se consiga un técnico, dirige los domingos, y si no, bueno, seguiremos así hasta el final de año, que al tener un plantel ya que juegue de memoria, y son de muy buen margen ellas, entonces van a, no es que se manejan solas, sino en el sentido de que vos les decís, les explica, y bueno, y ya, ellas mismas ya juegan, ya tienen una idea de juego del año pasado, del anteaño, tienen una identidad de juego las chicas, así que bueno, le faltaba a ellas, le faltaba la parte de entrenamiento, entrenar y tener exigencias. ¿El fútbol infantil? ¿El fútbol infantil? Sí, estamos peleando de entrar a la Copa de Oro, bueno, ahora estamos en receso, el 22 volvemos y jugamos en Santa Rosa, y bueno, de ahí ya le damos hasta el fin de año, y bueno, estamos noveno, octavo, que estamos haciendo muy buena campaña, porque este año es todos contra todos, todos los equipos de la liga, y bueno, estamos en oro, ahora quedamos plata por 7 centésimas, que no llega ni a un punto de empate, así que, pero con la fe intacta de poder lograr y entrar en octavo, séptimo, porque es lo mismo, entrar primero, o sea, uno, tercero, lo importante es entrar entre los ocho primero para poder jugar la Copa de Oro.